Muy buenas, hola, seguimos con introducción a la sociología, presentamos el bloque 3 y mi nombre es María José del Pino y soy una de las profesoras de la asignatura. Ahora, vamos a apoyarnos exactamente en el mismo manual del bloque 1. Vamos a hablar sobre cultura y sociedad, el desarrollo de la cultura en el mundo, elementos de la cultura, cultura y la ideología de la dominación y variación cultural. La cultura es totalmente aprendida, son costumbres, conocimientos, objetos materiales y comportamientos socialmente transmitidos, incluye ideas, valores, costumbres y artefactos de grupos de personas. En clase pusimos el ejemplo del pueblo mapuche. Un ejemplo de integración en la Universidad Católica de Temuco, en Chile, donde vamos a ver dos realidades muy distintas y conciliables. El profesorado mapuche no pierde su identidad dentro de la universidad, como tampoco el alumnado. Esto es un edificio también de la universidad, es de madera y paja y se llama ruca y forma parte de la edificación de la edificación de la edificación de todo el recinto. Es una universidad que integra lo indígena, los elementos indígenas, el pueblo indígena con lo occidental, con lo moderno. Otro dato curioso es que en la universidad no está permitido el alcohol. La cultura no solo se refiere a las bellas artes, cultura incluye todos los objetos e ideas de las bellas de una sociedad, telas, joyas, monumentos, etc. Se dice que un número bastante grande de personas constituye una sociedad cuando viven en el mismo territorio y participan de una cultura común. La sociedad está formada por personas que comparten un patrimonio y una cultura comunes. Los miembros de la sociedad aprenden esta cultura y la transmiten de una generación a la siguiente. Si no fuera por la transmisión social de la cultura, cada generación tendría que reinventar todo. Todas las sociedades han desarrollado ciertas prácticas comunes y creencias conocidas como universales de la cultura. La mayoría de ellas son adaptaciones para satisfacer necesidades básicas. El antropólogo Murdoch creó una lista de universales de la cultura. deportes atléticos, cocina, baile, matrimonio, comercio. En todas las culturas no son iguales y con el tiempo pueden cambiar. Vamos a ver el desarrollo de la cultura en el mundo. La cultura ha recorrido un largo camino desde la prehistoria principalmente debido a dos procesos sociales. Innovación y difusión de la cultura a través de la globalización y la tecnología. La innovación es el proceso de introducción de una nueva idea u objeto a una cultura. la cultura. El descubrimiento es dar a conocer la existencia de un aspecto de la realidad. la invención es cuando esos elementos culturales existentes se combinan en una forma que no existía antes. La difusión es el proceso por el cual el elemento cultural se propaga de un grupo a otro. La globalización es la integración mundial de políticas gubernamentales, culturales, movimientos sociales y mercados financieros a través del comercio y del intercambio de ideas. La tecnología es información cultural sobre cómo usar recursos materiales. La hipótesis del lag de William Oshkorn viene a decir que la cultura inmaterial o de las ideas va más lenta que la cultura material. que va más rápida, no van juntas. En clase se trabaja en grupo. Un ejemplo es cuando hablamos de la vida en la aldea global. Y yo les pregunto, ¿cómo les afecta la globalización? ¿Qué aspectos de la globalización son positivos y negativos? ¿Qué defendería de su cultura? Si su cultura fuese reemplazada por otra, ¿cómo intentaría protegerla? Uno de los elementos de la cultura es el lenguaje, que se considera como un sistema abstracto de significado de significados de palabras y símbolos de todos los aspectos de la cultura. Es uno de los principales elementos de la cultura. Es uno de los principales elementos de la cultura. Ese intercambio en la cultura. Facilita el intercambio día a día. Incluye el discurso, los caracteres de la escritura, números, símbolos y genios. gestos no verbales. Con respecto al lenguaje escrito y hablado, la hipótesis de Zapier y Worf dice que el lenguaje precede al pensamiento. Que el lenguaje está determinado culturalmente. Que el lenguaje explica nuestro mundo. De la comunicación no verbal resaltamos el uso de gestos expresiones faciales u otras imágenes visuales para comunicar. Esta comunicación no verbal es aprendida y difiere de una cultura a otra por ejemplo el saludo las normas establecen unos estándares de comportamientos que siguen una sociedad determinada para ser significativa tiene que ser ampliamente entendida y compartida los tipos de normas pueden ser formales generalmente escritas especifican castigos por ejemplo por ejemplo las leyes y las informales que son entendidas pero no necesariamente escritas ni recogidas ni grabadas las normas las normas son unas normas muy necesarias para el bienestar de la sociedad y las las normas son normas que rigen el comportamiento cotidiano muchísimas gracias muchísimas gracias por su atención